Uno de los primeros grandes errores de gobierno y de estado que cometió el presidente Luis Abinader en sus inicios viene a pasarle factura a estas alturas de juego. El mandatario, y esto no es peculiar de Abinader, no. Pasó lo mismo con Danilo, con Leonel, con Hipólito. O sea, el hombre que comienza un gobierno no es el mismo estadista que culmina en función de su psicología, de cómo ve las cosas. Ejemplo, el Leonel que asumió gobierno en 1996 era un adulto joven ingenuo que apenas se podía creer que llegó a la máxima magistratura. Pero en el 2004, cuando retorna, viene con una mentalidad totalmente cambiada. En el caso de Danilo, hay una ligera diferencia. El expresidente Medina tenía ya experiencia de estado como presidente de la Cámara de Diputados y como ministro de la presidencia durante no menos de cinco años. Y eso le permitió entrar en contacto con la naturaleza del poder. De todos los hombres que llegaron al Palacio Nacional, quizás el que tuvo previo a más contacto con el poder en sus entrañas fue precisamente Danilo Medina. Hay un nombramiento que sorprendió a todo el mundo por allá por el año 2020. Y fue cuando el presidente Abinader nombró al teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa como ministro de las Fuerzas Armadas. Era evidente que Luis Abinader que quería sellar un pacto de estado con Hipólito para así estar tranquilo y garantizarse para sí mismo que sentirlo como tal que Hipólito para él no iba a ser una amenaza de desestabilización porque caramba, le cedió, dicen, el Ministerio de Agricultura en la persona del Invercruz muy cercano a Hipólito aunque también tiene una relación con Luis Abinader. Y entre otras cosas le dejó caer el Ministerio de Defensa en la persona de Díaz Morfa. Hace un año y algo había un rumor de que era inminente el cambio del general Díaz Morfa porque el propio Luis Abinader entendía que ya él le había pagado esa cuota a Hipólito. Pero precisamente en esos días se dio el tema de Carolina y aquella reunión en la cual Luis Abinader llegó del exterior directamente a la casa de Hipólito en donde allí le esperaba la familia del expresidente así como la familia de la aún hoy alcaldesa Carolina. Eso recuerdo perfectamente que cuando se expandió el rumor de que se reunieron conversé, lo consulté con el propio Hipólito y me confirmó que eso se dio. Incluso me dio detalles que no salieron en la prensa sobre esa reunión. Vine aquí y me paré frente a esta cámara e hice la reflexión del lugar. Lo que Hipólito no me dijo, pero sí trascendió extraoficialmente, es que como parte de los acuerdos de esa reunión se le garantizó a Díaz Morfa continuar en el cargo. Ahora, a eso yo agrego habría que ver en función de que en cuanto a línea de tiempo se le garantizó a Díaz Morfa continuar, me explico. Mire, general, usted va a culminar estos primeros cuatro años. O no, mire general, usted se queda bateo y corrido. O, un ambivalente, el general se queda. Pero se queda hasta cuándo? Hasta culminar el cuatrenio? O se queda más allá? Una de tres fue la respuesta. No veo espacio para otra. Pero qué está pasando en el tiempo presente? Cuando viene un cambio de gobierno y se está exigiendo a su vez que se reformule el tren de Estado. Ojo con algo. Todo lo que he planteado no parte del hecho de que sea un incompetente el general. Todo lo contrario. Gente cercana a él, algunos suplidores que han tenido contacto con el mismo, me dicen que es una persona muy atenta, que es un funcionario eficiente y que el hombre se ha preocupado por las Fuerzas Armadas, pero también hay que decir la otra verdad. Cuatro años. Si Luis Abinader decide finalmente quitarlo, Díaz Morfa no se puede ir guapo. Y a qué viene esto? Esto viene a que Hipólito habría escalado su inquietud de que dejen a Díaz Morfa en el cargo dos años más. Y yo digo pedirle al presidente que deje a Díaz Morfa dos años más es básicamente pedirle que lo deje cuatro. Porque con toda seguridad, conociendo uno cómo se manejan las cosas en República Dominicana, tanto abajo como arriba y viceversa. Cuando se cumplan esos otros dos años, ya teniendo él seis en la espalda, Hipólito diría, presidente, pero ya usted lo dejó seis. El hombre no le dio problema. ¿Por qué usted no deja que ese hombre culmine con usted de estos ocho años? Ahora bien, la información que ha trascendido es que el presidente Luis Abinader no está en el ánimo, no está en la tesitura de prolongar al general Díaz Morfa más allá del 16 de agosto. No porque él esté descontento. El presidente se siente satisfecho con el trabajo de Díaz Morfa, sino porque el presidente quiere un cambio por un asunto de prudencia. Entre otras cosas, y hay que decirlo, aquí hay gente, hay generales, coroneles, tanto en el ejército, en la marina, en la policía, que cuando ven que un presidente se casa con un ministro, comienzan a armar caos. Si es en la policía, el caos se da en la sociedad civil. Pero si es, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, el caos se da a nivel interno. Un caos que aunque usted y yo no lo veamos, no deja de llevarle problemas y sin sabor al presidente. Luis Abinader ya se sabe ese libreto. Y él quiere evitar que las cosas lleguen a ese nivel. Él no quiere problemas en las Fuerzas Armadas, con otros generales. Además, él quiere sentir, y esto es humanamente comprensible, que ha nombrado a un general de él. Que quien esté allí ya le responde directamente a él. El presidente, al hacer ese cambio, va detrás de eso. Tener su propio ministro de las Fuerzas Armadas. Naturalmente, Hipólito tendrá el argumento de que sacrificaron los planes de su hija, que no quería ser alcaldesa, y que lo menos que se puede hacer es dejar al general Díaz Morfa en el cargo dos años más. Que yo he dicho que si lo dejan dos años, se van a convertir en cuatro. Ahí hay un problema. Ese es el cambio en las Fuerzas Armadas que el presidente Hipólito Mejía no quiere. Ahí hay un conflicto. Pero ese conflicto se armó porque Luis Abinader no tuvo nadie en el 2020 que le dijera, Presidente, eso no se puede. No haga eso, presidente. Usted no puede colocar a una persona directamente vinculada a Hipólito Mejía como ministro de las Fuerzas Armadas. Eso es una imprudencia de Estado, presidente. Reitero, esto no lo hago tomando como punto de partida la profesionalidad y eficiencia del Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, actual ministro de las Fuerzas Armadas. Los comentarios que me han llegado de él son muy positivos. Que quede eso claro. Ahora, ahí hay un tema de Estado. Hay un tema ahí entre el presidente y su mentor político Hipólito Mejía. Que entiende todavía que él tiene peso e influencia en ese partido. ¿Y saben qué? Eso es verdad. No se le puede cuestionar eso a Hipólito Mejía. Su peso e influencia en el PRM. Sobre todo porque a Hipólito no se le evalúa en función de si pueden votar por el 500.000, 600.000 personas. No, un millón, no. A Hipólito se le evalúa por su autenticidad. Se le evalúa porque no hay forma humana en la cual ningún líder político en República Dominicana, estando en su presencia, pueda sustraerse a su influencia. Incluyendo a Leonel Fernández, que toda la vida en su accionar, claro, de presidente hacia acá, ha tratado de marcar una cruz y una raya. Este es Hipólito y este soy yo. Fíjense, hagan mente o memoria en torno a cómo Leonel ha manejado el tema Hipólito. Pero aún así, Leonel Fernández, a la hora de la verdad, también respeta la influencia y el accionar de Hipólito. O sea, yo no puedo. A mí me consta eso, señores. Entonces, si los líderes de la oposición respetan a Hipólito, no lo va a hacer el presidente Luis Abinader. Tomando en cuenta que Hipólito fue su mentor político, la respuesta categórica es por supuesto que sí. Incluso el apodo de la Tayota, que pretendía ser despectivo, Luis Abinader tiene que agradecerle eso a Hipólito porque forzó popularizarlo. Sin el apodo de la Tayota, Luis Abinader no se convierte en una figura política conocida en República Dominicana. Y ese apodo se lo puso Hipólito Mejía. Y ese es el Hipólito que hoy día le está pidiendo dos años más para Carlos Luciano Díaz Morfa. Y yo te voy a invitar a que en la sección de comentarios me dejes tu opinión. ¿Debe el presidente Luis Abinader atender esta petición del expresidente Hipólito Mejía de dejar dos años más en el cargo al general Díaz Morfa? ¿Sí o no? Gracias por llegar a la parte final de esta reflexión de poder. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita, comenta, comparte y dale like en pie para el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lotte Don. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.